Música Bueno, pues si no lo sabéis os explico un poco de qué agua tratamos aquí y hacia dónde la mata. ¿De acuerdo? Os voy a explicar un poco todo lo que es el ciclo del agua potable, no el integral, que sabéis que incluye el saneamiento. Eso ya tengo otra ocasión. Bueno, el agua que se trata aquí viene del pantano del agua ceba, ese sí lo conocéis, ¿verdad que sí? Vale, entonces ese es nuestro principal abastecimiento. El saneamiento de industria paga los ríos y eso va contaminando el agua. Aquí en cambio está allá arriba el agua de lluvia y luego todo el alrededor es rocoso, por lo tanto la que es la erosión pues tampoco le hace que tenga mala calidad. Tiene un agua muy buena pero es muy pequeño. Tiene aproximadamente unos 6 hectómetros cúbicos, unos 6 millones de metros cúbicos, pero en esta planta se tratan al año 9 millones de metros cúbicos. Tiene un agua que se tratan al año 9 millones de metros cúbicos, Tiene un agua que se tratan al año 9 millones de metros cúbicos, Tiene un agua que se tratan al año 10 millones de metros cúbicos, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!